Hola amigos de Youtube, bueno hace mucho que no subo vídeos por una razón, por los estudios como la mayoría de vosotros y bueno hoy es un vídeo formativo porque tengo un tiempo estaba haciendo esta bolsita que no es un tutorial porque seguramente más adelante haga tutoriales bueno yo estoy usando estas gomitas no se si las conoceréis y bueno, estaba con este aparato haciendo si lo queréis buscar en internet porque tenéis esto para encontrarlo se llaman Rainbow Loom con dos os entonces yo ahora para hacer esto voy a coger dos gomitas tres y no se si lo veréis uno coge las tres y engancháis las tres a este palito o como lo se llame, no se como se llame y aquí lo giráis de tal forma que al final quede como un ocho un poco raro algo cruzado y así sucesivamente queda todo esto y así sucesivamente y bueno ya está terminada y bueno este era un poquito naturalmente faltan cosas pero voy a hacer un repaso de todas las bolseras que llevo hechas por lo primero esta es la más la que menos me gusta de las sencillas esa no va a quedar así cuando termine seguramente la enseñe con un gachito ahí y bueno tengo esta también que es así y esta también luego tengo esta que ya no es tan sencilla color vino blanco y el mismo que este azul me gusta mucho este azul y luego esta como con florecitas verde morada mezcla de este azul y otro más común amarillo rojo que parezca naranja y rosa y bueno esto ha sido todo ah si también les voy a enseñar una cosa que tengo aquí guardada bueno no lo he hecho como podía pensaba hacer una blunda con las cartas es que aquí no se venden y bueno aquí que salgan todas estos son los juguetes y los he puesto de portal me he imprimido información en inglés de apple bloom scuraloo sweetie bell rarity flutterside pinkie pie apple jack twilight rainbow dash y por aquí detrás he puesto los blind bags que me faltan no sé dónde están pero todos estos para los blind bags y a partir de aquí aunque sobre salga un poquito de cuesta gales por detrás la muñeca rainbow dash por detrás la muñeca plaza por detrás la muñeca pinkie pie por detrás la muñeca uy pinkie pie por detrás la muñeca pinkie pie por detrás perdón la muñeca rarity por detrás la muñeca abre por detrás la muñeca y aquí sin ver y aquí empieza el club penguin que antes me gustaba y aquí tengo más cartas bueno esto ha sido todo y ya está que no tengo nada más que contar que comentéis suscribiros darle a like y os voy a dejar el nombre en la descripción aquí abajo de cómo se llama lo que tenéis que buscar para hacer vídeos bye suscríbanse darle a like y comenten bye